Bueno, nos está visitando en estudios Marcelo Peña, que es coordinador de datos estadísticos del Centro de Operaciones de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Marcelo, buenos días, muchas gracias por visitarnos. Bueno, gracias, muy buenos días. Bueno, con Marcelo vamos a hablar un poquito de lo que es la lucha antigranizo. Bueno, ya se está preparando, digamos, todo el sistema para la próxima temporada, nosotros hemos tenido la posibilidad inclusive de dialogar con autoridades del gobierno provincial, concretamente con gente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia, y bueno, ya se está haciendo la puesta a punto de todo el sistema. Así es, este año se quiere comenzar ya a partir del 15 de septiembre, o sea, ya estar preparados para entre el 15 y el 20 estar listos, en el caso de que se produzca alguna tormenta, digamos, temprana. Todos los años empezamos el 1 de octubre, pero este año... Pero ya se registran algunas celdas, ¿no? Los radares ya registran algunas formaciones de algunas celdas. De hecho, hace unos días atrás cayó algo de granizo, por ejemplo, que hemos registrado en Paso de las Carretas, y bueno, nos hemos enterado por las noticias también de caída de granizo en Córdoba, en Rosario, o en Santa Fe, perdón. Así que sí, ya empiezan. Generalmente, al final, en la segunda quincena de agosto, podemos llegar a tener alguna tormenta con precipitación de lluvia, algún granicito. Digamos que son raros los casos, pero se puede dar alguna tormenta. Bueno, para graficarle a los oyentes que nos están escuchando en este momento, el trabajo de Marcelo Peña, como coordinador de datos estadísticos del Centro de Operaciones, es aquí en el Aeroclub, en un hangar del Aeroclub de San Rafael, que podríamos denominar por ahí la base de operaciones, pero en realidad, bueno, vos nos decías que la base está realmente en la llave. Pero de aquí se hace el control de la actividad de los aviones. Bien, o sea, que la actividad mía como, digamos, para recolección de datos estadísticos es algo secundario. Y mi actividad principal, estoy a cargo del Centro de Operaciones de Lucha Antigranizo, de la zona sur. En Mendoza tenemos dos centros de operaciones a partir de la temporada pasada, uno en la zona norte, en el aeropuerto de Mendoza, y uno acá en el sur, en el aeropuerto de San Rafael. Concretamente, dentro de las instalaciones del predio del Aeroclub, en el hangar 4, se armó el Centro de Operaciones de la zona sur. Bueno, yo estoy a cargo y a su vez, durante la temporada de Lucha Antigranizo, yo, digamos que estoy a cargo de conducir las operaciones aéreas, de guiar a los aviones, en una de las guardias operativas. Bueno, ¿cómo es ese trabajo en el Centro de Operaciones? Bueno, cuando se da el inicio de la campaña, siempre es más o menos el 1 de octubre, este año, como les digo, estamos esperando empezar entre el 15 y el 20 de septiembre ya, se arman guardias operativas de vigilancia, las 24 horas del día, y hasta que termine la campaña. Todos los días, feriados, ahí no hay día, noche, estamos las 24 horas. No se duerme. No, no. Hay guardias rotativas. Claro. Las guardias rotativas en el Centro de Operaciones están formadas por un operador principal o un radarista, que va a ser el que va a conducir los aviones hacia los objetivos de siembra, digamos así, y un auxiliar que colabora con él en todas las actividades que hay que hacer. Bueno, la actividad comienza, el cambio de guardias generalmente se hace tipo 9 de la mañana, y bueno, lo primero que se hace, se toma conocimiento de cuál es el estado operativo de todo el sistema, desde los radares, generadores de superficie, equipos de comunicación, y la operatividad en cuanto a los aviones, cuántos operativos, cuánto, digamos, stop de vengada, las cartuchas tenemos. O sea, tomamos conocimiento de cómo está todo el sistema. ¿Cuándo se decide que tiene que salir un avión? ¿En qué momento se decide que tiene que salir un avión a hacer un trabajo de fumigación en las nubes? Bien, tenemos un meteorólogo dedicado especialmente para la lucha antigranizo. Él ya nos da el pronóstico, ya tenemos el pronóstico del día anterior, pero digamos que da una actualización hacia el mediodía. Cuando, a su vez, también manejamos ciertos modelos en cuanto a la formación de tormentas, que hablan de la probabilidad de ocurrencia temporal y espacial. En qué sectores se puede llegar a formar una tormenta y a qué hora. O sea, que ya ahí ya comienza la preparación nuestra. Nuestra y de los pilotos, porque los pilotos también están en contacto permanente con nosotros. Cuando va a ocurrir un proceso de tormentas en algún día, bueno, lo primero que hacemos es el seguimiento de imágenes satelitales y observaciones visuales durante el día. Si ya se detecta formación cumuliforme, cúmulos, algunos cúmulos en formación, sobre todo en la zona oeste de San Rafael, hablando concretamente del Oasis Sur, se encienden los radares, se pueden encender uno, dos, tenemos cuatro radares en toda la provincia. Tenemos, en la zona sur nos manejamos mayoritariamente con el radar ubicado en la llave y el radar ubicado después en Bob, que es un radar móvil que se puso, digamos, en funcionamiento hace un par de años. Cuando con el radar se detecta alguna formación, bueno, se alerta a los pilotos, si esa formación de tormentas tiene un desplazamiento o si determinadas características en cuanto a potencia, altura, desplazamiento hacia el área cultivada, bueno, se decide sacar un avión, en principio patrullar, se arrima en los alrededores de la célula de tormenta, si hace falta, comenzamos la siembra. La siembra puede ser en base de nubes, con bengalas, cada avión porta 76 bengalas. Cuando hablamos de base de nubes, es por debajo de la nube. Por debajo de la nube, por donde se está alimentando la nube, estamos hablando de una altura en metros de unos 3.000 a 3.500 metros. Claro, eso lo indican los radares, esa información, la altura de la nube. Sí, en realidad la base de la nube siempre está ubicada más o menos a esa altura. Lo que hace el radarista es decidir si la siembra la vamos a hacer en base de nubes, con bengalas, o en tope. La base de nubes, o sea, bengalas, la utilizamos cuando las tormentas están lejos de áreas cultivadas, digamos que vamos dosificando el producto que ingresamos, que es yoduro de plata, para ir, digamos, acompañando las tormentas. Cuando ya la tormenta ya toma un desplazamiento bien definido hacia áreas cultivadas y comienza, digamos, a potenciarse, podemos cambiar a una siembra en tope que es más efectiva, es más rápida. Es más rápida, pero el consumo también es más rápido, o sea, se gastan rápidamente los cartuchos. Claro, y es más complicada, digamos, en cuanto a la actividad de pilotos, es más complicada dominar un avión por arriba de la nube que por debajo de la nube. Digo, por la actividad de la tormenta. Lo que cuesta es subir el avión hasta un nivel de tope, estamos hablando de unos 7.000, 6.500 metros, 7.000, cuánto mucho. O sea, cuesta primero llegar con nuestros aviones hasta ahí, por eso es la idea de comprar un biturbina, un jet biturbina. Pero una vez que están ubicados ahí, para ellos es más fácil, porque ellos ven ya las nuevas formaciones, que son nuestro objetivo principal de siembra, cuando la nube reciente se está formando, y bueno, van y siembran en tope, introducen cartuchos. Eso hace que la nube, cuando tienda quizás a lo mejor a ascender un poco más y potencie la formación de granizo, se encuentre con el sembrado y eso diluya, digamos, el granizo. ¿Cómo es el efecto en este caso? Bien, el efecto tanto en base como en tope, o sea, lo que buscamos es lo mismo. Nosotros trabajamos con una teoría, una hipótesis que se denomina, no es la única, es la más aceptada a nivel, digamos, mundial por los científicos, pero no es la única hipótesis en cuanto a la formación de granizo. Lo que se denomina competencia benéfica o competencia beneficiosa. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros introducimos partículas que van a competir con los embriones o las partículas que dan origen al granizo. Al granizo, exactamente. ¿Qué pasa? El agua puede estar a temperaturas muy por debajo de cero grado, en las nubes, puede estar hasta 40 grados bajo cero, en estado de máxima pureza, en estado líquido. Eso se denomina agua sobreenfriada o suspundida, también se le sabe llamar. Eso es lo que ocasiona, generalmente, Eso lo va generando la misma condensación de la nube, ¿no? Claro, el vapor se transforma en gotitas. A ver, el vapor necesita unos núcleos de condensación, se condensa, alrededor de esos núcleos de condensación se forman gotas, que son microscópicas, que es cuando hace visible a la nube. Exactamente. Esas gotas pueden estar formando parte de la nube y estar hasta temperaturas muy por debajo de cero, 40 grados bajo cero, hasta que encuentran unos núcleos o pasan directamente, espontáneamente, a hacer cristales o encuentran núcleos que se denominan núcleos de cristalización. De eso hay una escasez total en la naturaleza, hay dos o tres por metro cúbico, o sea, son muy pocos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos o tres por metro cúbico acaparan toda la humedad de la nube y empiezan a crecer hasta tamaño de, digamos, un granizo de grandes dimensiones. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros introducimos en esas zonas gran cantidad, millones de núcleos artificiales, que en este caso es el yoduro de plata. Claro. Engañamos a la tormenta. El yoduro de plata tiene una estructura cristalina muy parecida a la del hielo, entonces estamos como engañando a la tormenta, digamos, a la nube. Entonces, el agua ahora se va a distribuir o se va a repartir en muchas más partículas. Claro. Digamos, tenemos la misma cantidad de agua para distribuir más partículas. Entonces, el objetivo es formar granizo, pero más chiquitito. Claro. Que ese granizo, cuando caiga, prácticamente caiga derretido por el mismo rozamiento con el aire, o si cae, va a caer con una energía muy inferior a lo que ocasionan los granizos, digamos, con los que caen los granizos más grandes. Sin duda. Esto se puede hacer a través de la base de la nube, donde hay corrientes ascendentes que alimentan la tormenta. Entonces, ahí introducimos el granizo y la nube va, digamos, comiendo ese yoduro de plata y lo va llevando hacia los sectores donde se va a formar el granizo. Y la siembra de tope, que es más efectiva, directamente vamos e introducimos los cartuchos con yoduro de plata, que los lleva en la panza, desde arriba, entonces se van cayendo donde ya están las gotas subfundidas, esas gotas a temperaturas muy por debajo de cero. Sí, sí, sí. Esto lo hacemos a menos 10 grados centígrados, al nivel de la temperatura de 10 grados bajo cero, más o menos, 10, 12 grados bajo cero. Por eso, ahí rápidamente hace efecto el yoduro. Pero el consumo es elevado, digamos. Es mucho más grande. Es más grande. ¿Cómo están los stocks actualmente? Nos decían que ya se han pertrechado bastante de bengalas. A ver, para la temporada pasada se compraron, se compró una gran cantidad de bengalas y cartuchos pensando que nos quedaran, digamos, para unos tres meses sin problema de esta temporada. Eso lo tenemos y ya está puesta en marcha la licitación para, digamos, comprar una buena cantidad de bengalas y cartuchos para el resto de la temporada. Pero todo el inicio, octubre, noviembre, yo diría que hasta diciembre no habría inconveniente. Sí, porque entiendo que, no me acuerdo si fue la temporada pasada o la anterior, hubo un momento en el comienzo prácticamente de la temporada que se adelantaron algunas tormentas, se hizo un uso importante de los cartuchos y hubo ahí un plazo en el que, bueno, todavía no había ingresado, se ve la compra de bengalas que se había hecho y se demoró la operatividad. Exactamente no sé lo que pasó, pero fue algo de eso. Sí, sí, sí. A ver, no recuerdo bien las fechas, pero sí sabe pasar que hay temporadas que nos tocan un octubre y un noviembre con mucha actividad de tormenta, entonces se gasta más de lo, digamos, previsto y no alcanza a llegar la nueva partida, porque las nuevas partidas ya se ha llamado a licitación, pero aquí, con todo el proceso que lleva todo eso, llegan después de noviembre generalmente. Y eso que las iniciamos allá por febrero, marzo, todo ya al pliego, pero siempre llegan. Por noviembre empiezan a llegar las primeras partidas. Y no recuerdo bien el año pasado, pero el año pasado fue otro, el mayor problema, fueron las fallas, digamos. Marcelo, ¿cuántos aviones tiene la zona sur actualmente, digamos, para este tipo de actividad de lucha antigranizo? ¿Cuántos pilotos? O mejor dicho, ¿cómo está conformado el equipo de profesionales que trabajan en la lucha activa? Bien, para todo lo que es la estructura en cuanto a lucha antigranizo, hay tres aviones operativos, con el cuarto que ya está, digamos, bastante avanzado, como para dejarlo ya, no sé si el primero de octubre, pero en algún día de octubre va a salir ya operativo el cuarto avión, con lo que tendríamos dos aviones. Ese avión se está haciendo un mantenimiento, ese avión. Sí, ese avión tenía, estuvo algunos años parado por un problema de los motores, pero bueno, ya están los motores acá, se está armando otra vez todo, pero bueno, hay que hacerle todo un, digamos, hay que hacerle varios vuelos de prueba, porque ha estado mucho tiempo parado. Pero es nuevo, o sea, yo diría que es dentro de los más nuevos que... Mirá vos. De los viejitos que tenemos los cuatro, es el más nuevito, digamos. Cuando se pongan en... O sea, vamos a empezar con dos aviones en San Rafael y uno en Mendoza, que siempre empezamos así, y si no van a haber dos, cuando el otro esté operativo, dos en San Rafael y dos en Mendoza. De esa forma trabajamos. Y bueno, los pilotos se reparten, los pilotos deberían, en el plantel, no sé cómo habrá quedado después de algunas bajas que hemos tenido, algunos pilotos que se han ido a otra, alguna aerolínea, pero alrededor, estábamos apenas por arriba de los 20 pilotos. Sé que también hay que incorporar pilotos para... ¿Son todos pilotos locales, son mendocinos? La mayoría está radicado en Mendoza, excepto alguno que viaja, pero son muy pocos los que vienen de afuera. La mayoría se ha radicado acá en Mendoza. Después tenemos cuatro radales... ¿Necesitan una, digamos, una especialización los pilotos para hacer esta actividad o cualquier piloto comercial de línea que puede subirse a hacer ese trabajo? Y primero tiene que tener el carnet de piloto con determinada... O sea, para volar un turboélice, que es el avión el Piper Cheyenne turboélice que tenemos. Después, en cuanto a lucha anti-granizo, sería lo ideal, pero no hay muchos pilotos a no ser que hayan trabajado en otro sistema de lucha anti-granizo en otra parte del mundo, o algún piloto que esté regresando, que haya estado trabajando en alguna aerolínea, pero después se les da instrucción. Tenemos muy buenos instructores que ellos... Primero empiezan como copiloto, de un piloto experimentado, y bueno, a medida que van volando en tormentas, van adquiriendo experiencia. Pero no, no hace falta que tenga, porque ya tenemos muchos pilotos con varias campañas de lucha anti-granizo. ¿Cuáles son los principales inconvenientes, por ahí, que se puede topar un piloto de un avión de la lucha anti-granizo en su trabajo? ¿Qué inconvenientes frecuentes son los que se pueden sufrir realizando esta tarea? Bien, muchas veces quedan... El tema son los procesos multiceldas desordenados. Claro. ¿A qué le llaman multicelda desordenada? O sea, multicelda porque hay varias celdas actuando, interactuando entre sí, varios, digamos, focos de tormentas interactuando entre sí. Cuando son ordenados, ya son predecibles dónde se van a formar. En el hemisferio sur se forman a la izquierda y un poco detrás del desplazamiento de una nube ya formada, precipitando, se van formando los nuevos. Esos procesos son fáciles para combatir por nosotros, para guiar al avión. ¿Son predecibles? Son predecibles, ya sabemos dónde ir a ubicar el avión, el avión está permanentemente en comunicación con nosotros, entonces también lo está viendo. Después, hay otros procesos que dependen de las condiciones meteorológicas del día, ventos de altura, determinadas condiciones de superficie y demás. Se forman unos procesos que se denominan multiceldas desordenados. Ahí hay nuevas formaciones en cualquier sector. Entonces, en algún momento puede quedar, digamos, así como encerrado entre varios núcleos o varias células de tormenta el avión. Esos son momentos complicados, porque hay que darle una vía de escape y muchas veces tiene que pasar sí o sí, no le queda otra que pasar con zonas de turbulencia. O sea, son momentos, por suerte no se dan mucho, pero son situaciones complicadas. Para ello y para nosotros que tenemos que irlos guiando también. Pero ustedes les dan las coordenadas para que ellos se manquen allá arriba. Claro, nosotros les damos, digamos, que hay, por ejemplo, en un momento determinado hay cinco o seis objetivos de siembra. Vamos tomando decisiones en cuanto a cuál sembrar. Sembramos primero aquellos que están dentro de la área cultivada o los que se dirigen a la área cultivada. Los otros directamente no los tocamos, no se tocan los que van por el campo. Entonces los guiamos, vectoreamos, digamos, les damos rumbo para que se vayan dirigiendo a ese sector y dentro de la tormenta, en qué sector de la tormenta trabajarlo. Si adelante, adelante no trabajamos, en el costado izquierdo, primero abajo o arriba, si hacemos siembra en base o en top, y después en qué sector, a la izquierda, atrás. Y ellos a su vez van midiendo corrientes. Si vamos a trabajar abajo, en base de nubes miden corrientes ascendentes. O sea, los guiamos hasta un sector, ellos miden corrientes, vientos verticales, digamos. Que esos no los tienen ustedes. No, los tenemos, solamente los pueden medir ellos. En el lugar, nosotros podemos ver un dibujito en la tormenta, pero ellos ven las nuevas formaciones, todo lo ven ellos. O sea, que hay una comunicación permanente entre los dos. O sea, los guiamos hasta un determinado sector y ellos ven si pueden entrar o no también. Seguro, también. Si las corrientes ascendentes son muy fuertes, no trabajamos ahí. Nosotros trabajamos corrientes ascendentes débiles. ¿Se estabiliza la aeronave? ¿Se ingresa ese tipo de corrientes ascendentes? No, estamos hablando de corrientes ascendentes 10 metros por segundo, como mucho. Unos 36 kilómetros por hora, corrientes verticales ascendentes. Que hacen que el avión, digamos, esté como flotando en el aire. Ese es todo viento, o sea, corriente que entra con humedad, polvo y todo hacia la nube, que le va a servir de alimento. Ahí hacemos corridas, generalmente hacemos pasadas de 8 kilómetros y de vuelta, y vamos quemando una bengala, 2, 3, 4, 12 de acuerdo a la potencia de la tormenta. Cuando los procesos más fuertes, incrementamos la dosis de bengala. ¿Qué cantidad de bengalas se consumen en una jornada de lucha activa cuando normalmente se presentan tormentas en plena temporada, desde muy temprano, por ahí desde horas de la siesta a lo mejor, y perduran a lo mejor hasta últimas horas de la tarde o la noche? Y puede ser un día de tormentas típico de diciembre, enero, o entre 200 y 400 bengalas, puede ser. Porque sembramos muchas. ¿En total o por avión? En toda la provincia. Ah, en toda la provincia. Cada... A ver, no siempre se consume todo lo que lleve el avión. Claro. Porque ya la tormenta toca un sector del aire cultivada y lo abandona el campo y nosotros no sembramos más. O puede ser que se debilite de tal forma que no hace falta sembrar más. Pero puede llegar a un consumo de 200 a 400 bengalas en un día de tormenta. Y estamos consumiendo por temporada alrededor de 12.000 bengalas en toda la provincia. 12.000 por temporada. Por 12.000 y otros 12.000. ¿Dos meses, tres meses? No, no. Estamos hablando desde el 1 de octubre hasta el... A veces hasta mayo, hasta el 30 de abril. Ah, claro. Son siete meses de temporada. Son seis, siete meses. Los meses fuertes en cuanto... La temporada fuerte en cuanto a tormentas empieza el 15 de noviembre aproximadamente hasta fin de febrero. Claro. Después ya hay tormentas, pero ya digamos más distanciadas en el tiempo. Un dato que me gustaría destacar. En toda la provincia se observan, en toda la provincia de Mendoza, se observan con radar alrededor de unas entre 5.000 y 6.000 células de tormenta. Lo que llamamos células de tormenta. Aquella tormenta que se ve que está precipitando, ya sea con granizo o con lluvia. Y nosotros solamente estamos trabajando sobre el 10%, alrededor de unas 500 a 600. ¿Por qué? Porque son tormentas que solamente están dentro del área cultivada o se dirigen hacia el área cultivada. Claro. El resto no las tocamos. O sea que el resto, el 90% restante... Lo que va al secano, digamos. El que va al secano directamente no se toca. Ni arrimamos el avión. Claro, lógico. Lógico. Se consumen, digamos, las bengalas en lo que es la zona cultivada. Exacto. Para defender el área cultivada. Perfecto. Bueno, Marcelo, vamos a las estadísticas. Me gustaría conocer cuáles son los datos que manejan ustedes que nos grafiquen de alguna forma la eficiencia del sistema. Bien. A nivel internacional, los científicos, digamos que hay distintas posturas en cuanto a medir la eficiencia. Nosotros, para ir midiendo la eficiencia, pero realmente llevamos pocos años todavía, hemos montado una red de impactómetros, de granisómetros. En toda la provincia hay alrededor de 400 granisómetros, desde el año 2004 que está en funcionamiento, donde medimos las características del granizo. ¿Cuál es la idea de esto? Es medir. Primero, con eso podemos detectar la cantidad de impactos por metro cuadrado, la masa de hielo por metro cuadrado que cae de una tormenta, la energía cinética con la que caen esos granizos. Y podemos llegar en un futuro también a medir cuán efectivo es el sistema. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los daños. Lo único que tenemos hoy en día es medir cuál ha sido la media o el, digamos, el promedio histórico en cuanto a daños sin lucha antigranizo y con lucha antigranizo. A ver, para la zona sur, si medimos el promedio de daños cuando no había lucha antigranizo, remontándonos antes de que se trabajara con aviones, en un periodo que no. Sí, sí, sí. Hemos reducido alrededor de un, entre un 45 y un 50% la cantidad de hectáreas afectadas. Ajá. O sea, tenemos una reducción importante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí podemos entrar a jugar después. Hay gente que dice, bueno, pero la cantidad de hectáreas afectadas hace 20 años atrás era muy superior a la de ahora. Digamos que, pero bueno, es lo que tenemos. O sea, distinto sería si diera al revés, digamos, o si diera lo mismo. Es decir, no tenemos ningún efecto. Por lo menos en eso podemos mostrar que la media de los daños actuales con lucha antigranizo ha disminuido hasta un 50% y un poco más acá en el sur con respecto a años donde no hubo lucha antigranizo. Ha cambiado también un poco el, digamos, el impacto de las tormentas, porque me parece que las tormentas con estos granizos tan importantes que hemos tenido en algunos años, en los últimos años, me refiero a que antes, por ahí, de que empezara a ser realmente efectiva la lucha antigranizo. Por ejemplo, esa tormenta que cayeron, unos granizos que tenían el tamaño de una pelota de tenis, granizos que fueron grandes hace ya varios años. Pero en años anteriores yo no sé si padecíamos ese tipo de granizo. Es decir, me refiero, a ver, de cuando yo era chico, no tengo por ahí la referencia de haber tenido o recordar granizos tan importantes. Después se vinieron las tormentas con granizos que eran terribles, después, por supuesto, el sistema aportó lo suyo y la eficiencia en esto de achicar la piedra. Pero puede ser que hayan cambiado las tormentas con el tema del cambio climático, que haya habido una influencia en ese sentido de que en esta época padezcamos más tormentas de granizo que en otras. Y, a ver, en cuanto a datos de radar, lamentablemente en la primera etapa del radar, el radar se trabajaba en forma manual. Era todo, era, se calcaba, se calcaban las imágenes, se guardaban en un papel y se calcaba lo que se veía. Lo que no se estaba viendo no se calcaba, no quedaba registrado. A partir del año 1998-99, todos los radares pasan a ser automatizados y digitalizados. De ahí en más tenemos información guardada y podemos, archivos que podemos revisar una y otra veces y sacar y comparar. Bueno, de ahí hasta el día de hoy, si vemos la tendencia en cuanto a las tormentas, sí ha ido aumentando. Digamos que en esa época, desde el año 1998-99 hasta la última temporada, 2016-2017. 20 años. 20 años. Hemos tenido un aumento en cuanto a los días con tormentas, tenemos mayor cantidad de días con tormentas y a su vez mayor cantidad de días con tormentas severas. ¿A qué llamamos severas? Aquellas tormentas que tienen, por radar, precipitación de granizo. Granizo medido con radar, o sea, lo podemos verificar cuando tenemos datos de superficie como en el oasis, pero en el medio del campo, por radar, debería haber caído granizo, pero no podemos comprobarlo. Entonces, por radar, sí ha aumentado el número de días con tormentas y a su vez el número de días con tormentas severas o con precipitación de granizo. Después, en cuanto al tamaño, si bien eso no, digamos que no hay una prueba, nosotros no tenemos, si hoy en día, digamos, hay el celular, hay fotos por todos lados, tenemos fotos, pero yo tengo datos de las primeras temporadas cuando el radar era analógico, yo sé que ha caído granizo de gran tamaño y ha matado animales en el campo, y no tenemos un registro, ni tenemos ni fotos ni registro de radar de esa zona, pero sí han caído piedras hasta de 10 centímetros. ¿10 centímetros? Sí, 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 yo me acuerdo, en el año tiene que haber sido una cosa como esta, más o menos, más grande que una pelota de tenis. Exacto. Bueno, de hecho, la tormenta del 26 de enero del 2007, que cayó en San Rafael de noche, bueno, se medieron piedras superiores a 8 centímetros. No me voy a olvidar nunca porque perdí todas las tejas del techo de mi casa con esa tormenta. Bueno, en esa tormenta los aviones no se pudieron arrimar, o sea, los aviones estaban a kilómetros de distancia, era imposible arrimarse, no se pudo sembrar, o sea, era tan grande la tormenta que era imposible lograr el efecto que queríamos, eso de introducir el yoduro de plata donde hacía falta, no, era imposible. Lamentablemente, con ese tipo de tormentas, super celdas de ese tipo, las probabilidades de éxito son muy bajas. Muy bajas. Bueno, Marcelo, por último, porque la productora ya me está apurando con los tiempos. Una consulta técnica, a ver, por qué, digamos, cuando, respecto del trabajo del radar y de las aplicaciones que están vigentes es para que toda la gente pueda ver el tema del radar. Muchas veces, cuando se vienen las tormentas, es como que el sistema se congestiona y no se puede entrar al radar, a la visualización del radar, ni a través de la aplicación, ni a través de internet. Pareciera que uno, cuando más lo necesita el radar para ver cómo están las tormentas, porque tiene que salir a trabajar o tiene que volver de trabajar y quiere estar atento a la tormenta que sabe que está ahí latente, se satura. Son tantas las consultas que el sistema no da basto. Eso lo hemos planteado, a ver si tiene una solución, pero no sé si va a ser, muchas veces es el problema del servidor. Los servidores de internet no son los mismos para todos. Por ejemplo, hay unas tormentas que, sectores donde ha habido fibra óptica no han tenido problema y otros sectores donde han tenido otro tipo de servidores, han tenido problemas. No solamente pasa en San Rafael, pasa en el Valle de Uco, pasa en Mendoza, se satura. Pero no es un problema de nuestras máquinas en sí, sino es un problema del suministro de esa información a internet. De todas maneras, eso se está analizando, se han pedido máquinas más grandes, pero según los técnicos no le ven una solución. No es fácil resolverlo. Bueno, esperemos que se pueda solucionar. Son muchísimas las consultas de la tormenta. Desde que está la aplicación vigente, todo el mundo anda con la aplicación en el celular. Todo en el celular, exacto. Todo el que tiene un celular con esa aplicación está permanentemente. Que es una de las aplicaciones más útiles que haya hoy en día, por lo menos para los mendocinos, en época de verano. Para monitorear el tema de las tormentas y estar atentos. Sale más barato tener la aplicación en el celular que arreglarlo. En cuanto a eso, me gustaría también aclarar que, justamente para que no se sature tanto, nosotros, la generación de imágenes, primero tenemos cuatro radares. La actualización de cada radar se hace en tres minutos, tres minutos quince aproximadamente. Sí, sí. En internet figuran cada cinco minutos una actualización. Claro. O sea que se están perdiendo algunos datos. Por eso lo más práctico sería verla, escuchar la información que suministran desde los radars. Ya sea de acá en La Llave o en Mendoza, desde San Martín. Bueno, muy bien. Marcelo, no sé si te queda algo que vos consideres importante, digamos, relevante, para tener en cuenta en cuanto a este trabajo que ustedes desarrollan, a esta actividad. Te hago una última consulta. ¿Cómo se viene esta temporada meteorológicamente? ¿Vamos a tener tantas tormentas como la temporada pasada? ¿Menos? ¿Qué prevén ustedes? Bueno, en cuanto a tormentas, la temporada pasada no fue de las más grandes. Claro. Sí, bueno, tuvimos el impacto de algunas tormentas. Tampoco fue de las que más daño nos han producido, temporada. Y es posible que esta temporada tengamos una frecuencia mayor de días con tormentas. La anterior temporada, digamos, no la anterior, sino la otra, sí hubo mucho más días con tormentas. No sé si se recuerdan por el tema del efecto de la corriente del niño. Ahí, generalmente, hay mayor cantidad de días con tormentas. Muchas veces el daño no está relacionado con la cantidad de días con tormentas. Son más peligrosos los años donde hay pocas tormentas, porque cada vez que hay una, directamente hay un día con tormentas, arrasan esas tormentas. Bueno. Estamos esperando un año de normal, digamos, para arriba. Bueno, muy bien. Marcelo, te agradecemos la visita y te vamos a comprometer para continuar charlando esto en otro momento, porque es sumamente interesante conocer cómo es el trabajo que se hace desde allí, desde el aeródromo. Cómo no, y cuando quieran, están invitados ahí al Centro de Operaciones para que vean cómo trabajamos desde ahí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, no, nada. Hasta luego. Gracias.